La Federación va a tener una reunión importante el viernes. Sabemos también que han empezado a activar sus propios procedimientos y por lo tanto en muy pocos días sabremos cuál es la decisión al respecto de la Federación Española de Fútbol. Inmediatamente conocidos los hechos yo los califique de inaceptables pidiendo explicaciones y una petición de excusas pública. Luego hubo unas declaraciones del presidente de la Federación Española de Fútbol que el propio presidente del gobierno ha considerado insuficientes. Por lo tanto han de tomar decisiones si no las toma la Federación lo hará el Consejo Superior de Deportes. Gracias. Gracias.